La Asociación de Educadores de Arauca, ACEDAR, exige al Ejército Nacional que se esclarezcan los hechos donde resultó herido el maestro Jimmy Flores. Al parecer no se presentó fuego cruzado. Este es uno de los videos donde quedó registrado cuando fue herido el docente Jimmy Flores, cuando regresaba el pasado viernes de su lugar de trabajo, cuando el vehículo en que se movilizaba fue impactado por varios disparos, al parecer por el Ejército Nacional. La Asociación de Educadores del Departamento de Arauca, ACEDAR, exige al Ejército Nacional. La Asociación de Educadores de Arauca, ACEDAR, exige al Ejército Nacional que se esclarezcan los hechos donde el docente Jimmy Flores resultó herido en el área rural de TAME. El Ejército, mediante un comunicado, señaló que los docentes quedaron en fuego cruzado. Bueno, es un hecho bastante lamentable. Esto aconteció el pasado 8 de junio, cuando los docentes se desplazaban de su sitio de trabajo hacia la cabecera municipal de TAME. Pues, según las versiones que ellos dan, y las versiones también dadas por oficiales del Ejército Nacional, se presentaba una confrontación entre el Ejército y el ELN. Pero quiero resaltar que los profesores son docentes y que cotidianamente hacen esta ruta. O sea, son conocidos del Ejército y de la comunidad, de la institución educativa. Y la camioneta en la que se desplazaban cuatro profes, hembras y dos varones, fue impactada por varios tiros de fusil. Uno de ellos partió en los vidrios de la parte posterior de la camioneta y otro tiro, rozó la pierna de uno de los docentes, del profesor Jimmy Flores. Este es un hecho bastante lamentable porque pudo haber pasado a mayores. Para el presidente de ASEAR, este hecho no es de poca relevancia, como lo ha querido dar a conocer el Ejército Nacional. Para nosotros es muy preocupante. Nosotros no consideramos que este hecho sea de poca relevancia, como lo quiere hacer ver el funcionario del Ejército Nacional. Porque estamos hablando de la vida de seis personas, de seis educadores, que han trabajado durante muchos años y largo tiempo en estas regiones tan olvidadas del país. Y que lo que hacen es forjar paz y llevar un mejor porvenir para los niños de esta región. Según la información entregada por los docentes que se inmovilizaban en el vehículo, el Ejército les prestó las ayudas humanitarias. Tenemos conocimiento de que el Ejército le prestó los primeros auxilios allí al maestro herido. Pero de todas maneras, pues el impacto psicológico y emocional de ellos no es de poca monte. Estamos hablando de tiros de fusil que usted va metido en una camioneta que impactan los vidrios, que parten los vidrios. Ver su compañero tirado, herido, rosado por una bala, eso causa un trauma emocional, anímico para los docentes. Repudiamos desde todo punto de vista este hecho. La Asociación de Educadores de Arauca-Cedar desconocen que haya habido fuego cruzado, como lo quiere indicar el Ejército Nacional. Nosotros desconocemos si en ese momento estaban dando fuego cruzado. Los profesores iban en su camioneta avanzando, común y corriente. Ellos estaban cumpliendo con su deber y ya habían terminado su jornada escolar, iban para su cabecera municipal. Pero lo que sí fue que los tiros los recibieron de parte del Ejército Nacional. Entonces, esa es la situación que nos preocupa. Bueno, nosotros no desconocemos que en este territorio se presenta la presencia de la insurgencia y que hay enfrentamientos continuos. Pero lo que repudiamos es que el blanco de estos disparos fueran sido maestros y por parte de las autoridades, pues parte del Ejército Nacional. Los educadores le hicieron un llamado al Ejército para que asuman sus responsabilidades. Bueno, en primer lugar, que asuman su responsabilidad. Que tengan las precauciones pertinentes. Los profesores no son desconocidos de la región. El vehículo es el que los profesores van y vienen permanentemente de su trabajo. Que la confrontación armada no tiene por qué afectar las instituciones educativas y menos a los educadores. Al Ejército y a las autoridades pertinentes que hagan las investigaciones respectivas. Que se les garantice la vida a los maestros, por supuesto, el respeto a la vida y que hechos como estos no se vuelvan a presentar. No queremos tener hechos lamentables. El comandante de la octava división del Ejército Nacional se pronunció mediante un comunicado sobre la situación que se presentó en Tame, donde resultó herido un docente. En hechos que son materia de investigación en el departamento de Arauca, después de que se produce un enfrentamiento entre terroristas del ELN, de la Comisión Martelena Varón y soldados del Batao 30, se encuentra una persona con una herida, al cual se le suministran los primeros auxilios y posteriormente su evacuación al municipio de Tame. Esta persona allí se le realizan también unos procedimientos médicos y es una herida leve, superficial, que afortunadamente no reviste mayor importancia. Una vez conocido este hecho, se puso el conocimiento de las autoridades correspondientes, Fiscalía, Procuraduría, con el objeto de también dar inicio al esclarecimiento de los hechos. Los docentes esperan las investigaciones que adelante la Fiscalía General de la Nación, si se trató de algunos combates o si las tropas dispararon directamente contra el vehículo.